Según las autoridades, el autor del aberrante acto sería el sacerdote José Alejo Gelves Vega, párroco de la Iglesia San Antonio de Padua y rector del Colegio Marco Fidel Suárez del Zulia. La Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para que con caibas se oriente todo el caso. Ya la Fiscalía General de la Nación en estos momentos emite la orden de captura para generar la respectiva aprehensión del sacerdote, que al igual funge como rector del colegio. Fue el mismo menor quien puso el caso en conocimiento de las autoridades que tan pronto recibieron la denuncia, lo condujeron a un hospital de Cúcuta para las valoraciones médicas. La diócesis de Cúcuta, por su parte, rechazó lo sucedido y anunció que el sacerdote ha sido suspendido mientras se define su situación. El sacerdote de la diócesis de Cúcuta, él presta su servicio desde hace muchos años, 20 o un poco más, como profesor. Últimamente había sido trasladado al Zulia y era el rector de este colegio. La Secretaría de Educación de Norte de Santander anunció que ya se ofició a la Fiscalía para que tramite el estado actual del proceso en contra del rector mientras se define su situación penal. La iglesia, entre tanto, anunció que el caso ya fue informado a la Santa CD para que defina la situación del sacerdote.